Me alegra verte de nuevo. En esta ocasión quiero que veamos un juego que nos llevará a la profundidad y misticismo del desierto del Sahara. En este juego de la familia Ainsworth, vamos a recorrer la temática egipcia que tanto nos gusta. Su nombre es Huder Danhaut y nos va a trasladar al escenario habitual de los juegos egipcios. En apariencia puede resultar bastante discreto e incluso podríamos pensar que no sea la más memorable del mercado actual en comparación con otras máquinas de su categoría. Pero te voy a contar qué es lo que lo hace único en su ramo. El verdadero interés de Huder Danhaut radica en su juego. Huder Danhaut tiene un carrete adicional dedicado solo a funciones de bono. Si lo usas bien podrías obtener uno de los cuatro grandes premios del juego. Además tiene un 94.4% de retorno de pago. En Huder Danhaut puedes apostar desde 0.30 hasta 3.000 créditos en cada tirada. Los cinco rodillos del juego tienen 30 líneas de pago y un práctico modo de juego automático para ayudarte a mantener la misma apuesta durante un rato, si es que deseas acelerarlo un poco. Una buena noticia es que Huder Danhaut tiene una volatilidad relativamente baja, así que será más sencillo obtener premios pequeños. En Huder Danhaut, nuestro Wild será el símbolo de pirámide que puede aparecer en cualquier parte de los carretes para aumentar las posibilidades de conseguir combinaciones ganadoras. La mejor opción de Huder Danhaut es lograr uno de los cuatro premios que se muestran en la parte superior de la pantalla. Para lograrlo, encuentra combinaciones específicas de amuletos en los carretes y un símbolo de corona en el sexto carrete de bono. Este juego te espera en Caliente Casino para que puedas probarlo y cuando lo hagas nos dejes tus comentarios aquí abajo. Además no olvides suscribirte a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para que tengas a mano el contenido que preparamos solo para ti en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.